Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito ¡Qué bonito va a ser este día! Si todo el día he pasado haciendo oficio y ustedes ni me ayudan ¡Papá, ya viniste! ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial ¿Y qué de especial tiene este día? Si todo el día he pasado trabajando, vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños, feliz cumpleaños a mí Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día estaba un cieguito pidiendo limosna Una limosnita para el cieguito, por favor Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo Dame todo tu dinero No, no te lo voy a dar Uy, y ese es robándole el dinero al cieguito Si no me lo das, te voy a disparar en el corazón Dale, no me importa, pero mi dinero no te lo voy a dar nunca Bueno ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada Yo mejor me voy Ey, seguíte, ¿y cómo es que no te ha pasado nada si te han dado seis tiros en el corazón? Ah, es que ojos que no ven corazón, que no siente Cuando se va el agua en la casa Ay, no, se fue el agua y no terminé de regar mis plantas Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa, que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Cruzaré Al fin vino el agua, voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larín, ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí, que tenés que ir, tenés que ir Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver Ey Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana, le voy a echar talco en la secadora para cuando se seque, le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto, hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño, entonces ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? La cagué ¿De seguro fuiste pop, verdad Larín? No, no fui yo mamá ¿Cómo no vas a ser pop, Larín, si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? Te voy a enseñar a respetar a los mayores ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Sí, ya casi amor, ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor, ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor, ya vámonos Al fin Hola Hola linda, tienes novio Sí, y lo amo mucho, ¿quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda, tienes novio No, ¿quién eres? Soy tu novio desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame mi amor, es que mi hermanito me estaba haciendo una broma para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma, no soy tu novio, soy tu padre y estás castigada por un mes Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse Caio ¿Qué? Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño y úsenos arcillos potara Rápido Larín, hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución, si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra ¡Prepárate mamá! Uy, el vecinito, hoy sí me lo como ¡Mi marido! Ey Larín, ¿no has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no la he visto pasar Ah bueno, ah pues me voy a sentar aquí para esperar que pase ¡Ay mi tendejo! ¡Ay mi tendejo! Que todo no salga bien, pero adiós abuelo Al día siguiente No entiendo como mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre no vaya bien, pero adiós abuela Al día siguiente Y como mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos Que todo no salga bien siempre, pero adiós papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya viene amor Ya bonito, vos todo el día borracho y tu primo que falleció Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde Mi taza Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡No se corran! ¡No se corran! ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¡Qué rico mi amor! Gracias mi amor Ya me voy amor, antes de que venga tu mamá Que te vaya bien mi amor Como que alguien tiene que lavar los trastes ¡Ve, ¿y por qué? Eso te toca a vos ¡Ah, si no los lavas le voy a enseñar esta foto a mi mamá! Está bien, yo lo voy a hacer Pero no le enseñé la foto a mi mamá ¡Ay, terminé! Sí, pero aún no has terminado Te falta el baño ¡Ve, ¿y por qué? Eso sí te toca a vos ¡Ah, o querés que le enseñe esta foto a mi mamá! Está bien, lo voy a hacer Pero borra esa foto Claro, yo con gusto la elimino ¡Ay, terminé! Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto Pero si te dije que borrara la foto ¡Di, borré las fotos! ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? ¡Ay, está bien! Ahorita lo hago ¡Ja, ja, ja! Ya me voy mamá ¿Y eso qué es la harina? ¿El qué mamá? ¡Eso que tenés en la oreja! ¡Ah, esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay no! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Así comienzan! Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero sí comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito ¡Pero que sea última vez que haces eso, Larín! Hasta el café me cayó mal Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No eres hombre! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Quieres decir entonces que eres una mujer? ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¿Juguemos a la haciendita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Llenemos los sobres y los recipientes de arena! ¡Buenas! ¡Quiero algo de la tienda! ¿Qué va a querer? ¡Le tenemos consomé, salsa, gaseosa, empanizador, chocolates y jugos! ¡Quiero un bote de consomé! ¡Gracias! ¡Ey, limonada! ¡Ey! ¡Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde! Pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo. ¡Ey, muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle, pues! ¡Sí, digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey, si llegan a revolver esas tres cosas les parto la cara a los tres! ¡Cuando tu abuela te quiere regalar dinero! ¡Hijito, qué dice acá! ¡Es que ya no veo! ¡Después, abuela, que voy a perder! ¡Y yo que te iba a dar 20 dólares! ¡Quiero ver, abuela! ¡Aquí lo que dice, abuela, es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo! ¡Gracias, toma tus 20 dólares! ¡Gracias, abuela! ¡Hijito, me ayudas con la bolsa de comprados a guardar! ¡No, abuela! ¡Eso llévelo usted a la cocina! ¡Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras! ¡Giéndolo bien, abuela, la puedo llevar ahorita! ¡Ahorita la voy a dejar, abuela! ¡Gracias, hijito, toma! ¡Gracias, abuela! No me alcancé a terminar mi pollo, lo voy a guardar en el microondas ¡Me voy a comer mi pieza de pollo! ¡Y mi pieza de pollo! Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida Mucho, mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¡Y quién se comió mi pieza de pollo, Alfredo! ¿Qué pasó, hermanito? ¡Vos te comiste mi pieza de pollo, verdad! ¿Y qué es esta gran bulla? ¡De seguro vos te comiste mi pollo, verdad! ¡Como te la llevaste y que sos el mayor! ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo, verdad! ¡Qué rico pollo! ¡Mmm, delicioso! ¡Vos te comiste mi pollo! ¡Sí, por qué! ¡Larín y Chola aún no se han alistado! Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? ¡Para los trastes! ¡Eso sí no los han lavado! ¿Qué decía, mamá? ¡Su ropa! ¡Esa sí no la han doblado! ¡Como decía, mamá! ¡La limpieza! ¡Eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza! ¿Qué decía, mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Feo! ¿Ve este perrito? ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey, amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? ¿Sí, por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? ¡Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos! ¡Ey, vengan a ver! ¿Y eso qué es? No sé, ya rato le está haciendo así ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra ¡Es mi pie! Amor, ¿quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? Uy, pues claro, mi amor Mira Uy, la última vez que te lo vi no era así de pequeña Mi amor, pero si siempre ha sido así Usted se confundió Uy, pero qué peluda está Ay, Dios, mi amor Si así ha estado siempre Y nunca me había dicho nada Puedo tocarla Si querés ¡Ay, qué pequeña y peludita! ¿Qué? ¿De seguro pensaste algo otra cosa, verdad, malpensado? ¡Ay, no! Quebré un vaso de vidrio Mi mamá va a estar bien enojada ¡Larin! Vos me quebraste el vaso de vidrio, ¿verdad? ¿Y por qué me estás deteniendo? ¡Hermano! Mamá, es que no fue mi hermanito Fui yo ¡Ah, con que vos fuiste! Como no trabajás No sabes cómo cuesta ganar el dinero Vení para acá Eso te lo mereces ¡Ah, no! ¡Venga, mi mamá! ¡Criado! ¡Te lo mereces! ¡Es tremendo! ¡Por ti no hay criado! ¡Ya no! ¡Ya no! Rápido, llama al doctor Que me picó una culebra en el pajarito Sí, sí, ahorita Aló, doctor Aló, doctor A mi amigo lo mordió una culebra ¿Qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer Va a poner su boca en la parte Donde la culebra mordió a su amigo Va a chupar el veneno Y lo va a escupir afuera De esa manera le va a dar tiempo a su amigo De poder llegar al hospital ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio Te vas a morir Alfredo Su papá tiene puesto un pantalón En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares En el bolsillo de atrás derecho tiene 20 En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 Y en el que le queda de adelante tiene 40 Al final ¿Qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona Porque mi papá ni trabaja Carlos Usted tiene una pistola Y en una rama hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno Lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno, profesor Porque al dispararle al primero Los demás cabrones se van Vaya, para finalizar Alguien que me diga ¿Cuál es el animal? Que es dos veces animal Yo, profesor El gato Porque el gato es gato Y araña No, no es el gato Porque mi hermana es zorra Y cobra Yo mejor me voy de esta clase Mamá Larín ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá De repente se desmayó Hay que llamar a 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló? ¿911? Mi esposa estaba cocinando el arroz Y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz Para que no se me pegue? Un día tres locos Estaban aprendiendo a leer Uno de ellos Estaba aprendiendo de memoria La palabra nosotros 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 El segundo Estaba aprendiendo de memoria A decir Porque quisimos Porque quisimos Porque quisimos Porque quisimos Y el tercero Estaba memorizando Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Al siguiente día Había una persona fallecida en la calle Y el policía le preguntó A los tres locos ¿Ey? ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos Ah pues me acompañan los tres a la cárcel Con mucho gusto Les voy a leer el testamento del difunto A mi querida esposa Dejo toda mi fortuna Que asciende a más de 50 millones de dólares Sin embargo En caso de que algo le pasara a mi viuda Deseo que toda mi fortuna Sea para mi querida hija Karen Ahora bien Si algo le ocurriera A mi querida hija Karen Mi voluntad es que mi fortuna Sea para mi hijo Larín Del cual siempre me apoyó Todo el tiempo Si también Mi querido hijo Larín Fuera víctima De cualquier accidente O enfermedad Toda mi fortuna será Para mi estimado amigo Y abogado Alfredo Finalmente Si algo le pasara A mi amigo Y abogado Toda mi fortuna Será donada a la iglesia Soy un perrito mágico Y le voy a cumplir un deseo A cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada Por muchos hombres Ey yo no te pedí Que querías ser una cerveza Pero igual Eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco Y tocar muchos culos Ey esto no fue lo que te pedí Pero igual Con eso para tocar muchos culos Yo deseo que mi marido Solo me mire a mi Que yo sea la única Que desayune Que almuerzo Y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque Que sea a mi Y cuando no me encuentre Que se desespere por mi Hasta encontrarme Y que no me deje Ni para ir al baño Y cada vez que salga Me lleve con el ¿Y por qué me convertiste En un celular? Es lo único Que tu marido No deja ni para ir al baño ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido Que tiró eso? ¿Quién se cree el estúpido Que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido Que se ponga de pie? Ah Larín Con que usted se siente estúpido No señorita Pero es que me da pena Ver que usted es la única Que está de pie Soy tan poderoso Que puedo romper esta Ay Larín Yo ya no te soporto Por favor Comportate bien Larín Portate bien Si no te voy a meter Entra al sótano Donde está la muerte Si tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto Donde está la muerte No No quiero Si Entra Larín Entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay ¿Y ahora qué pasó? Dígale a Larín Que me devuelva la voz Que ya rato Me está molestando Voy a hacer una broma Con el enchufle A mis hermanitos Ey Larín y Chol El primero que conecte Un cargador ahí Le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma Aquí están tus 10 dólares Pamado Ya vine amor Yo sabía Que me era infiel Yo sabía Que mi mujer Me era infiel Y ninguno de ustedes dos Me va a ver la cara De estúpido Peor bomba Surinunda Y no creas Que porque se me quebró Eso es todo Papá ¿No has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí Es que hace una hora Que estamos jugando Las escondidas Y no lo encuentro Ay no Ese ruido Es como de una inyección Sí Yo creo que mi mamá Me quiere inyectar Y a mí no me gustan Las inyecciones Hijo Te voy a inyectar Para la calentura Que tenés Larín No te va a oler Es para la calentura Hijo Déjatela poner Es por tu bien Hijo Ya te dije Que no te va a oler ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy si no te me escapas Larín Soy tu perrito De los deseos Larín Deseo que mi mamá Deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá Te enchuca el piso Disculpame No me vayas a castigar No te preocupes hijo Así dejalo Mamá saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá me das 50 pesos Para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas que querás Gracias mamá Mamá voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo No te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo lo voy a mantener a los dos Y al bebé Larín Ya me voy para el mercado Y cuidas a tu hermanito Está bien mamá Teta, teta Vaya Te voy a acostar en la camita Ay no Está llorando Quizás tiene hambre Toma la pachita No vayas a vomitar Lo que faltaba Ay no Hoy no me digas que te cagaste Ni modo te voy a cambiar Ni modo ya lo inicié Tengo que terminarlo Ahora comprendo Donde guarda el agua mi mamá Cuando se le va Niños Compré cangrejos para cenar No lo vayan a estar agarrando Porque lo van a morder No mamá Mucho mucho más tarde Hermanos Saqué un cangrejo Larín Anda a guardar ese cangrejo Te va a morder No, no pasa nada Te va a morder Tené cuidado Hermano Yo te dije que te iba a morder Mamá 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 ¿Y qué está pasando niños? Mamá Mamá Me preso Yo todavía te dije Larín Que no estuvieras agarrando Los cangrejos que son para cenar Ay no ¿Y hoy qué hago con este niño Tan tremendo? Ponelo en el suelo Para que te suelte No se va No se va Tomate el chanclazo por necio Ay mi manita Niños para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Ya me voy mamá Que te vaya bien hijo Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay me caí Ay no mi maqueta No mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho mucho más tarde Vaya voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta Alfredo Aquí está la mía profesora Está bonita le voy a poner un 8 en otra Si Quiero ver su maqueta Chol Que está Está bonita tiene 10 Si Y su maqueta Larín que no sabía que había tarea Maestra se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplaste y por eso vengo todo sucio No esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho mucho más tarde Larín me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Vaya ustedes dos los de atrás los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están ve Y la obra la estudiaron Ahí está ve ya la estudiamos completa Y las calculadoras para las clases de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que si no han traído Las maquetas Aquí está Niños antes Vaya niños tienen que copiar esta clase ya Si profesora Ah pero ahora Vaya niños tienen que copiar esta clase ya Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar Listo Termine Antes Nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Ah diamantes 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 Soy la muerte Larin Y he venido a llevarte Pero yo no estoy listo para irme Pero si tu nombre es el primero en mi lista Está bien pero antes de irnos ¿Por qué no nos tomamos un café? Está bien Bueno como la muerte me aceptó un café Le voy a echar una pastilla para dormir Así cuando él se duerma borro mi nombre del principio y lo pongo al final Así me da más tiempo para convivir con mi familia Aquí está tu café Gracias Se quedó dormido Ahora voy a borrar mi nombre del principio y lo voy a poner al final Ay me dormí Pero como vos fuiste muy bueno conmigo y me invitaste a un café Para darte más tiempo con tu familia Voy a comenzar la lista del final para el principio ¿Cómo? Alfredo anda a comprarme huevos a la tienda Ah está bien Alfredo anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mi Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larin Anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larin Larin Ya voy Quiero orina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero orina para pastel Larin anda a botar la basura No ¿Y por qué no Larin? Porque estoy lavando los trastes Ah bueno Hay botar la basura cuando termine Si si yo voy Feo Ey usted es el dueño del restaurante Si por qué Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya Hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno como este me dijo feo me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor vamos a comer al restaurante No ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso amor Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo el dueño me regala la comida Ah pues vámonos ¿Y qué pasó perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno si ella te quiere así ¿Quién soy yo para juzgarte? Karin apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Si, si ya voy papá Disculpame hijo por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá a mi no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava esa sí ya se acabó ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Larín hagámosle una broma al policía Ajá y qué broma Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo Y sí sí démosle Listo terminamos Vaya ahora tapémoslo con la cobija Vaya ya estuvo llamemos al policía Ey policía le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya ya estuvo Imposible A ver pase otra vez Sí pero van a ser otros 100 dólares Sí se los pagamos no importa Va está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo Ay tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novio y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy sonó duro Molly salte de ahí La suegra ya no escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno me voy a echar otro Molly te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno me voy a echar el último para finalizar Molly que te salgas Si no este hombre te va a cagar Darín jugamos pelota Sí pero si te gano no vayas a salir llorando No hoy no Ahí te va Gol Ey no se vale no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah con que sí Toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá Solo estamos jugando pelota Nada mamá Nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas Antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido Larín Larín A comer Mira por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín a comer Sí mamá pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo al fin me escuchaste Larín cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Vaya Larín Cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí Está bien ¿Y cuántos años tenés niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah ¿Cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando Y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah Luz Ah Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah Que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah Y un biberón para el chiquito Vaya Aquí está su carta Son diez pesos Que no tiene dinero Está bien No se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé veinte pesos para su pasaje Está bien Te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo Desgraciado El delantal de mi abuela Abuela ¿No has visto mi camisa de la escuela? Sí hijito Aquí la tengo Abuela Pero está arrugada y tengo que plancharla Ah sí Ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí la tengo Abuela Pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela Y la llave Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Shailong deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé cien dólares Deseo concedido Larín Larín que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí ¿Por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh sí funcionó Larín y no pensás lavar los trastes No a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí cien dólares más Mamá me ensucía la camisa blanca Larín ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra No te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada Larín ¡Este anillo de quién es? Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larry ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, me regalás la cáscara de tu banana Toma, hijito Gracias, abuela Mmm, qué rica es la cáscara Larín y Alfredo, juguemos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Soy un perrito mágico Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey, esto no fue lo que te pedí Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mí Que yo sea la única Que desayune, que almuerce y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque que sea a mí Y cuando no me encuentre Que se desespere por mí hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño Ya me voy, mamá No vayas a ir a jugar maquinitas, Laren Y vayas a faltar a la escuela por eso No, mamá Once minutos después Perdí Muchacha, ¿me puedes cambiar este billete? Claro, niño Gracias De nada Yo todavía te dije, Laren Que no pasaras a jugar en las maquinitas Ya vine ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Laren De seguro te quedaste tomando Con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir Que mi mamá todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento Como cuando de pequeño Te le corrías a tu mamá Laren, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Laren, detenete Porque si no te va a ir peor Ay, Dios Por lo que más querés Detenete ahí, Laren No mamá Perdóname Perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito Qué bonito va a ser este día Si todo el día he pasado haciendo oficio Y ustedes ni me ayudan Papá, ya viniste ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial Y qué de especial tiene este día Si todo el día he pasado trabajando Vengo cansado y con hambre Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver Ey Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talco en la secadora Para cuando se seque Le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? La cagué ¿De seguro fuiste popper, talarín? No, no fui yo, mamá ¿Cómo no vas a ser pop, Larín? Si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo Te voy a enseñar a respetar a los mayores ¡Ah! ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar, amor Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Hola Hola, linda ¿Tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? ¿Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá? Bueno Hola, linda ¿Tienes novio? ¿No? ¿Quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse ¿Ca y yo? ¿Qué? Mamá Todos morirán en esta tierra ¡Prepárate mamá! Que todo no salga bien pero Adiós abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo Pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien pero Adiós abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo ha podido predecir La muerte de sus dos abuelos Que todo no salga bien siempre Pero Adiós papá Mi hijo pudo predecir La muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya vine amor Ya bonito Vos todo el día borracho Y tu primo que falleció ¡Ahhh! ¡Ahhh!